¡Buenos días! ¡Buenos días! Este libro y cómo usted perfectamente ya puede buscarse a los distintos puntos donde lo puede conseguir y apoyar el talento nicaragüense. Mi estimado Stanley, buenos días, bienvenido. Un gusto que estés por acá. Buenos días y gracias siempre por el espacio. Un placer. Que nos brinden a los nuevos escritores. Oye, Stanley, me encanta lo que estás mencionando porque la nueva camada de escritores de nuestro país es increíble cómo han venido saliendo nuevos escritores que están tratando de rescatar género. El poder también hablar y crear nuevas opciones en el aspecto literario en el cual nos eran muy conocidos. En esta nación que había una brecha en el aspecto de, por ejemplo, la literatura infantil. Pero vemos otro género. Vos hoy nos traes uno de ellos y muy versátil. Y me decías que este libro tiene que ver con la narrativa descritiva, tiene que ver con una novela. Coméntanos, por favor, de qué se trata Migrante en Alquiler. Pero antes de que hablemos de esto, mencionanos, por favor, de tus inicios. Oíme, ¿cómo te metiste en la literatura? Creo que uno ya viene con una estrella, como decimos, o con un talento. Y todo se basa en cómo tú quieres ejecutar ese talento. Y fue precisamente en aulas de la universidad donde puse en práctica lo que yo quería hacer. Por ejemplo, en la universidad teníamos algunas materias en las cuales requerían que desarrolláramos la parte de la escritura. Y entonces tuve la oportunidad de escribir un guión para un documental que hicimos en la universidad para una materia. Y creo que fue ahí donde, a partir de ese guión, fue como una especie de novela, pero cortísima. Casi como un cuento. Y entonces, de ahí creo que parte o nace lo que tiene que ver Migrante en Alquiler. Qué bonito lo que estás mencionando porque de la parte del conocimiento, lo que vos decidiste estudiar, de ahí nada más nace una pasión que ahora lo está llevando a cabo y lo está haciendo realidad como es con este libro. Lo interesante es que ustedes preguntaban desde el entrar al aire, es que muchos jóvenes escriben por circunstancias de pasión, de amor, o el hecho de poder transmitir esos sentimientos y emociones desde la juventud, desde lo que vivís, desde lo que no le puedes decir a tus padres, desde lo que no le puedes decir a tus amigos, y lo plasman en un diario o lo plasman en un escrito. En tu caso me decías que no es así, en tu caso yo iba hasta la universidad y fue por proyectos específicamente académicos. De ahí viene la idea de poder escribir. ¿Cómo nace esta idea de querer prasmar lo que es esta novela, emigrante, o esta narrativa escritiva, lo que es emigrante en alquiler? La novela en sí nace a inicios de 2018. Ok. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de hacer una breve promoción en algunos medios, nacionales e incluso locales. y entonces tuve que, en realidad yo había creado ya una página en Facebook que se llama Crónica del Nica Migrante, donde relataba historias reales de migrantes nicaragüenses, y la página pues se ha convertido en una referencia para la comunidad migrante. Me suena, me suena. Para la comunidad migrante ya somos casi 9 mil seguidores en la página de Facebook. Y entonces también me di a la tarea de crear su propia página web. Entonces fue ahí donde creo que vine preparando el terreno un poco sobre lo que quería hacer. Qué interesante lo que estás mencionando porque estamos viendo que la tecnología también se vuelve una herramienta letal y funcional para después sacar otro proyecto. Ahorita lo acabas de decir, o sea, en ese momento pues con este proyecto, con esta iniciativa de poder plasmar estas circunstancias que viven los migrantes nicaragüenses y el por qué hacen este tipo de, o el por qué nace esta acción de querer emigrar, de ahí viene después a querer hacer un libro. Y obviamente de ahí poder plasmarlo. ¿Esta novela es más testimonial o es algo en lo cual pues creaste personajes, creaste diferentes circunstancias, en base a lo que ya es tu conocimiento por todos estos temas que has tocado desde este sitio web, desde lo que es esta red, desde esta página en una red social? Vale, ¿cómo es esta novela? La novela en realidad es una historia basada en hechos reales pero argumentada en la ficción. Creo que todos los escritores tenemos siempre esa delicadeza de poder crear otros personajes para poder darle un mejor sentido. Así es. Y fue precisamente en lo que me basé para poder crear la novela. Es una novela de estilo corto y como comentábamos detrás de cámara, ¿verdad? Te mencionaba que era una narrativa descriptiva y hablábamos de que el mayor exponente en narrativa descriptiva de Nicaragua es Lisandro Chávez Alfaro. Y que quizás no es muy conocido, por eso es que muchos jóvenes en la actualidad no conocen, incluso quizás no han leído ninguna de sus obras. Pero la novela en sí, como te explicaba, es una historia real basada en hechos reales de un joven nicaragüense que siendo menor de edad se vio obligado a emigrar a Costa Rica prácticamente en el año 2009. Y porque se veía sometido a los actos crueles de su abuela y su mamá ya estaba en Costa Rica. Entonces fue ahí donde él decide emigrar de forma ilegal a Costa Rica por puntos ciegos y pensó que la felicidad estaba fuera de su patria. Y fue en realidad en este nuevo país donde debió enfrentarse a nuevos retos que vendrían a poner su vida al revés. A mí me quedó interesante lo que está mencionando Stanley. Yo me acuerdo que platicando una vez con Sergio Ramírez nos decía que la novela y la parte de la narrativa va muy acorde a muchos aspectos, pero tiene que ver en el sentido como el escritor quiere plasmar. En tu caso estás mencionando que esto es basado en hechos reales y también un tema que lamentablemente está en el contexto muy actual. Y diario vemos circunstancias de personas que están pasando por situaciones muy difíciles al momento de emigrar en aspectos generales. Tu libro trata de enmarcar esa emoción porque la narrativa es eso, es hacer que el lector se meta lleno en una emoción, en un sentimiento, en una circunstancia, en un dolor, en una pasión, pero también en algo crudo que puede vivir la persona. Es entender desde el momento, el lugar o la localidad de lo que se está viviendo. ¿Eso trata de transmitir también esta novela? Así es. Y creo que las apreciaciones que he tenido en lo que respecta a las personas que ya han adquirido la novela me han comentado que les ha gustado mucho. Y creo que eso como escritor llena de mucha satisfacción porque la novela prácticamente, la historia en que se basa la novela, muchas personas se han sentido identificadas. Y si escribieramos una historia sobre todos los migrantes creo que nunca dejaríamos de escribir. Y la migración, como decías, es un tema que siempre ha estado en los titulares por muchos años. Y ahora pues que este tema está a flor de piel, creo que es importante poder destacar no solamente la parte negativa, sino también esa parte positiva en la que los migrantes también pueden llegar a ser exitosos. Sí se lo proponen. Así es. Así es. No todo es algo margo. Es un proceso, es un recorrido, pero el fin muchas veces es muy positivo y es de lleno de esperanza. Dime, en estos dos minutitos, mi estimado Stalin, ¿cómo pueden conseguir el libro, por favor? Nuestro amigo televidente, esta es tu primera obra, pues ya marcada en un texto en el cual las personas lo pueden también palpar y el tenerlo y el comprarlo de acrílico. ¿Dónde lo pueden encontrar? La breve promoción que hice en Nicaragua ahorita que ya está llegando a su final porque yo resido en Estados Unidos. Ok. Y entonces fue un viaje relámpago, como diríamos, pero que se extendió de una, dos, casi un mes ahora. Y entonces la novela en un inicio fue publicada en Amazon. Ok. Y las personas que tienen el interés de seguir adquiriendola lo pueden hacer a través de esta plataforma, que fue la que me brindó la oportunidad para convertirme en un escritor independiente, porque sabes que es muy difícil poder contar con el apoyo de una editorial. Pero eso no fue un impedimento para que yo pudiera concretar este sueño. Y aunque traes algunos ejemplares físicos, ya se agotaron. Entonces, pero siempre en Amazon se puede adquirir. Las personas lo pueden seguir los pasos, es sencillo. Obtenerlo en el formato Kindle, en tu dispositivo móvil o en formato pasta blanda. Pero como en Nicaragua Amazon no tiene cobertura, entonces la única opción es descargar la aplicación y comprarlo para que tú lo puedas leer en cualquier dispositivo móvil. Entonces, ahora que la tecnología está constante y sonante, entonces creo que muchas personas se sienten un poco más apegadas a leer libros o incluso poesía desde sus dispositivos. Este modo Stanley, ¿cómo pueden nuestros amigos inteligentes conocer más de tu trabajo, lo que vienes haciendo, si ya estás trabajando en otra obra, en otra novela, en otro libro? ¿Cómo apareces en las redes sociales, por favor? Sí, me pueden seguir en mis redes sociales como Stalin Andino y en mi página de Crónica del Nica Migrante, también en Facebook y en Twitter como Crónica del Nica Migrante. Y entre las metas a corto plazo que tengo es que estoy trabajando desde ya en la publicación de Migrante en Alquiler en la versión inglés. Sí, porque también me gustaría, me encantaría poder abarcar el mercado inglés por lo que resido en Estados Unidos, entonces hay mucha demanda, muchas personas me las están pidiendo. Hay personas que no hablan inglés y que ya lo compraron en español, pero están pidiendo una traducción al inglés. Entonces, eso es en lo que estoy trabajando a corto plazo, pero a largo plazo sí, ya también estoy trabajando en una segunda novela. Excelente. Y te esperamos próximamente en nuestro país, oíste, y más en Buenos Días, Nicaragua, para poder hablar de este proyecto y la siguiente novela que ya sabemos que ya estás trabajando. Y te deseamos lo mejor y que próximamente tengas también este libro en inglés para que también el Mercado en Glaucio Home pueda disfrutar de todo este excelente contenido. Muchas gracias, Talia. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Así que terminamos la entrevista, damos una pausa, venimos con más invitados que nos acompañan este miércoles por acá. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.